La 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 la! Llegando el Tancarabá, el glado del chino vicio vital! Llegando el Tancarabá, el glado del chino vicio vital! Fiesta de la tierra la mamá paqueña para cantar, de qué characlu y con cove na malito para bailar. Queda de los juguetitos, queda de los juguetitos, que está de la tierra la humave que me apara cantar, el que charanes volvió como carnaval y no para partar. La, 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 la. Fiesta de la quebrada, mamá, vaqueña para cantar, el que echará muy como pernavalito para bailar. Fiesta de la quebrada, mamá, vaqueña para cantar, el que echará muy como pernavalito para bailar. Fiesta de la quebrada, mamá, vaqueña para bailar.